Que difícil es llevar una vida sin tu presencia Que difícil es comparar tu imagen con la mía Sin tu amor, sin tu luz, te seré a dormir Oh María, Madre mía, no me dejes solo y moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías no me dejes Que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía, no me dejes solo y moriría Oh María, Madre mía, en ti confío Mis penas y alegrías no me dejes Que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía, en ti confío